Música Bienvenidos una vez más a los juegos del Tito Mor Buenas noches, bienvenidos a los huecos del Tito Mor Bueno, vamonos a ir, como habíamos dicho, a Kha'chik A ver si pillamos el último secretoide Por cierto, encontré una planta para el Grey Vale, ya hemos plantado otra semilla Clank A ver, a lo mejor... O a lo mejor nada Aquí mando yo Formar una familia ¿Enamorarte? ¿Tú? Sí, ¿te crees que un tipo como yo no conoce el amor? Creo que me lo vas a contar Te lo contaré Es lo mejor, pero requiere trabajo Admiración, devoción, atracción y respeto Gris, eso es de lo más profundo Ya, es lo que tiene la experiencia Uno no es guapo sin robar unos corazones Seguro Si eres guapo, sí Y con tus cuatro brazos, dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Tengo un punto de habilidades Hora de aterrizar Ven para aquí Para aquí vengo No 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 Bueno Bueno, vamos a ver si encontramos el último secretito Que nos quedaba uno, creo, ¿no? Sí Y cofres nos quedan... Cuatro Bueno Los cofres a lo mejor al final me pongo a buscarlos todos para... Los trofeos y tal Pero vamos, de momento Lo que quiero son los secretos de la... De la fuerza y de la vida y todo eso Esto solo se puede entrar por aquí, ¿no? Sí Que llegamos aquí al ascensor este Que es más largo que un día sin pan No sé por dónde estará el secretito Secreto, secreto Secreto, secreto Bueno Bueno, vamos a... Al lío, lío Y una... Y dos Y tres Vamos otra vez Y una Y dos Y tres Allá vamos otra vez ¡UHA! ¡Qué tímido! Bueno Vamos a dejar hacer tonterías Pongámonos serios Somos unos Jedi serios Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Vamos a ver ¿Para dónde tiramos? No sé muy bien para dónde... No sé muy bien para dónde estarán los secretos O una Va a ir usted allá A ver Nuestro Gracias por ver el video. 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 Me pareció haber como alguna puerta que no... que no pudo explorar en su momento. A lo mejor no... ¿Y esa plataforma? Ahí no sé si había entrado. A ver... Aquí... Muero... Porque ahí no se puede agarrar, ¿no? Ah... Pues sí... Sí se puede... Vale, y entonces... ¿Qué tal está aquí? Sí... Sí... Vale... Entendido... A ver si es que yo quería haber ido ahí... Pero es que... Pero es que me he caído al final... Bueno... Bueno... Veis igual... ¿Ves... ¿Ves? Si te fijas el pasillo este... A ver... A ver... Mira... Mira... Es una puerta así... Ay... Míralo... 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 Protegido por dos ventilaeros... Ah... Esencia de fuerza... Venganza Wookie... 9-11... 9-11... Bueno... Pues nada... Pues ya tenemos esa puerta... Que nos faltaba... Vamos a investigar un pelín más... Por la última zona sobre todo... Que me faltaban... Porque aquí me faltan cofres también, ¿o no? Aquí me falta un cofre... Ok... Ah... Aunque ya no hay otra persona... Vamos a ver... El otro día estuve viendo al actor, que interpreta Cal, que ya no me acuerdo el nombre, no me acuerdo como se llama, esclavado, es igual, digo igual, se han hecho un trabajo de réplica, de 10, se ha quedado el juego, buqueado, se ha quedado cara y posición interesante. Ahí hay un, eso es un punto de guardado, ¿no? Esta es la zona ya de las plantas trampolín y todo eso. Te veo, Yerai. Voy a ponerte fin. ¡Ah, qué sutileza! Tu espada no me detendrá. Me derrotaré. No te escaparás. ¡Hala! ¡Pesao! Por aquí, BD. BD1 Over here, BD1 No, pero esta era esa zona que llegabas hasta allí y luego te tirabas. Nah, esa no me... Esa no me... Esa no es la que me interesa, ¿o sí? Sí, es que si no, por el lago ese yo no sé si puedes ir a ningún lado luego. ¡Hala! Ah, qué petardazos me pegáis. Qué poco respeto que tenéis. ¡Atacadle con rapidez! Sí, ¿veis? Esto era un punto de guardado. A ver, cuenca de Krielstad. Aquí están todos. Buah, si es que tengo un 93% explorado. ¿Dónde estarán los cuatro cofres esos? Esta es la subida de las plantas. Esa es de boing, 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 boing. Bueno. Yo creo que lo vamos a dejar, ¿eh? Ha sido cortito el vídeo de hoy, pero es que... Es lo que os he dicho. A lo mejor al final ya me pongo a buscar al lago del origen. Todo encontrado. Aldea desierta. Me falta un cofre, pero es que para un cofre... Encuéntralo aquí, ¿sabes? Nah, en fin. Nos vamos a ir en el próximo vídeo ya. Nos vamos a volver a Dazomir a ver si entramos en las ruinas esas. Y seguimos avanzando con la historia. Así que, nada gente. Ya hemos encontrado el último secretito. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.